Una de las cosas hermosas de la cuaresma es que nos ayuda a hacer buenos diagnósticos. Por ejemplo, ¿por qué uno termina endureciéndose en el pecado? No hablemos de otras personas, hablemos de nosotros mismos. ¿Por qué a veces hay cosas que sabemos que no están bien y sin embargo tardamos en corregirlas o simplemente les buscamos justificación por uno o por otro lado? ¿Por qué uno se endurece? ¿Por qué uno se vuelve resistente a las llamadas del Señor? La primera lectura de hoy del capítulo séptimo del profeta Jeremías nos da algunas pistas útiles. Básicamente nos da tres pistas. Dice que aquel pueblo, el pueblo de Dios, que está hecho del mismo barro que nosotros, cometió tres graves errores. Primero, no escucharon a los profetas del Señor. Segundo, solamente oían sus propias ideas. Va relacionado con lo anterior. Tercero, no había sinceridad en su boca, aprendieron a mentir. Estas tres señales, estos tres síntomas, yo creo que los vemos también en nuestro tiempo. Silenciamos o somos indiferentes a las voces de los enviados del Señor. Yo me acuerdo hace algo más de 20 años, el Papa San Juan Pablo II predicó hermosísimamente a través de una encíclica llamada el Evangelio de la Vida, abordando con una precisión, con una finura digna de todo elogio, temas muy delicados sobre la dignidad de la vida humana. Temas como eutanasia, cuidados paliativos, aborto por supuesto, todo lo que tiene que ver con la dignidad de la vida humana. Para mí, uno de los documentos mejor elaborados de un pontificado tan rico en enseñanzas. Pero, ¿sabes qué fue lo que más me llamó la atención? Que semejante documento, con una carga argumentativa tan sólida y tan bella, no encontró prácticamente eco ni respuesta, ni siquiera refutación, en los grandes medios de comunicación. Es decir, como no se trataba de escándalos de la iglesia, como no se trataba de un desfalco en el banco vaticano, como no se trataba de un cardenal enredado en una relación turbia, como no se trataba de abuso de menores, los medios de comunicación guardaron silencio. Ni siquiera, te repito, una refutación. Le damos la espalda a estos grandes santos, estos grandes enviados de Dios. Otras veces la respuesta ha sido la altanería, como le sucedió al Papa Pablo VI, cuando publicó Humane Vite sobre la sexualidad humana y sobre aquello de los métodos de anticoncepción. Por todas partes, hubo sacerdotes, hubo incluso obispos, que se levantaron contra el Papa con arrogancia a decirle qué es lo que tenía que enseñar y a presentar como irreal. Lo irreal es morir en la cruz. Y hasta allá llegó Dios. Y ese mismo nos dijo que cada uno de nosotros asumiera su cruz cada día. Entonces, fíjate que si nos tapamos el oído y fíjate que si seguimos oyendo nuestras propias ideas. Esto está bien estudiado. Se llama sesgo de autoconfirmación. La mayor parte de nosotros tenemos la tendencia a oír solo a las personas que piensan como nosotros. Y hay un peligro muy grande. Aunque uno esté en lo correcto, que es posible, el oír solo las propias posiciones, en el fondo nos debilita. Y esto lo cometemos continuamente. Y ya lo dijo el profeta Jeremías en el capítulo séptimo de su libro. Y luego, la falta de sinceridad. ¿No es ese uno de los grandes temas de nuestra época? ¿No es eso lo que se está diciendo continuamente? ¿El tema de las fake news? ¿De las noticias falsas? La falsedad ha adquirido una especie de carta de ciudadanía. Hasta el punto que uno ya enciende el aparato de televisión solamente cuando ha escogido quién quiere que lo engañe. Es ridículo, pero así somos. Entonces, amigos, las enseñanzas de Jeremías son actuales. Y son la causa, son la denuncia apropiada y oportuna. La denuncia de qué es lo que nos hace endurecernos contra Dios. Pues ya que conocemos la enfermedad, seguramente podremos encontrar también un buen tratamiento. Para eso es la cuaresma.